Hay que trabajar, tirar más, terminar, ya entrar, qué sé yo, me pone fastidioso un poco también la defensa que me hicieron, bastante fastidiosa para mí, pero bueno, me tengo que poner en la cabeza que va a ser así todos los partidos, que siempre va a tener uno colgado de mí, esperemos que también, como yo lo siento y como yo lo veo, que los árbitros lo vean también, realmente es muy fastidioso, muy pesado jugar con un equipo todo el día colgado, agarrándote, intenta salir de las cortinas, te agarra, te empuja, no es porque sea maricón ni nada, yo voy a seguir jugando, la voy a seguir tirando de la misma forma, me voy a seguir enojando, pero realmente hay que rever un montón de cosas, si te cobran a veces manotazos o empujones, que los cobran de todos lados, a mí realmente estoy 40 minutos en campo y tengo 45 minutos, un tipo me sigue hasta el banco suplente, cuando voy a tomar agua lo tengo abrazado conmigo, así que realmente no se puede jugar así.